La gente puede comentar, pero para mi eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar, es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar, mi personalidad Te soy realista, la movida artista, eso es parte de mi personalidad Sal diferente, fuera de una pista, eso es parte de mi personalidad Te soy realista, la movida artista, eso es parte de mi personalidad Te soy diferente, fuera de una pista, eso es parte de mi personalidad Lo que yo empiezo la conocí por medio de amistades Le monté conversación, me dijo sus redes sociales Pero algo me decía que ella es diferente Tiene los ojos verdes y no son lentes Yo estaba con manga larga No se dio cuenta que estoy marcado Gapapuesta pa' disimular los ojos colorosos Creí el flow, ten en el bueno, pero se me pone fea Cuando se entera que soy otro caco que rapea No generalices, yo canto lo que pide la gente Las prendas y las retro son parte de esta enviesta Mayra es uno, Alejandro es diferente No te dejes llevar por la película que inventa No sé aparte del montón que se la creen Y hagas caso, mejor déjate llevar por lo que ves Yo estudio trabajo, yo también tengo aspiraciones Y otra personalidad que solo vive en las canciones Mayra es el que habla de los rifles y los clavos Alejandro es el que se amanece pa' pasar de grado Uno vive el momento, el otro lo tiene planeado Uno no existe sin el otro y ese otro te quiere a su lado Yo soy realista, la movida artista Y esa es parte de mi personalidad Sal diferente fuera de una pista Y esa es parte de mi personalidad Yo soy realista, la movida artista Y esa es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista Y esa es parte de mi personalidad Y esa es hermosa, tiene clase Yo lo que tengo es el flow Por eso lo pienso antes de ponerme la green glow Y es lo que pido es paciencia, también la permanencia Pa' estar contigo sin que te importen las apariencias De hombre y pa' demostrarte que te cuesta Que tengo educación, que tenga una buena respuesta Trato de convencerla pero se molesta más Cuando me ve con costo piqueteando en el ciclase El que viste no soy yo, el que viste es el personaje Omairi es el que se la vive pa' que todo encaje No, dice que yo soy el problema Le gusta esta parte, yo ya la que interpreta los temas Entonces dime, ¿cómo lo resuelvo? Yo fui el que lo creé y pierdo una parte de mí Si lo disuelvo, Omairi canta Pa' que Alejandro cobra un sueldo y él escribe Pa' que Omairi se plasma en todos los recuerdos de ese público De esas masas que se identifican Yo soy como cualquiera, no sé por qué te complican Nunca asocian las dos personalidades de un artista Omairi es una novela, yo solo soy un realista La gente puede comentar Pero para mí eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar Es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar Mi personalidad Yo soy realista, la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy realista, la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Y eso es parte de mi personalidad Y eso es parte de mi personalidad Y la verdad que me hascé a impactar